¿Qué es el partido de UTC? El control del balón, pero dentro de ese contexto fue siempre UTC quien tuvo las opciones y el mayor peligro de gol. Dos tiempos diferentes, ¿no? Un primer tiempo lleno de imprecisiones, ahí vemos la pelota parada de Canchita que no le llega a bajar. Un UTC que intentó más y le favorecieron los cambios. El cambio este de Ponce fue fundamental para revertir y ahí vemos a Ugarriza que fue el mejor jugador del campo. Hizo un buen partido Ugarriza porque cada vez que se recogió intervino en la jugada en forma positiva. Y acá vemos una jugada, ¿no? Que Donald Millán les entra a Vergara que no llega. Ese es el gol. Y este es el gol de Donald Millán. Vergara había rematado, Salomón Ligman había bloqueado ese disparo. Y lo que se queja Salomón es el rebote, ¿no? Porque vemos a Vera que hace un rechazo corto. No lo protegieron a Ligman. Claro, porque estaba en el piso, fíjate, él se levanta. Y va a buscar la pelota. Exacto. Pero... Y ya no llega. No. En realidad, ya merecía este UTC hacer un gol porque estaba atacando en forma constante. Primer trunfo, ¿no? Y segundo trunfo, segundo trunfo. El primero de local. El primero de local, exacto. Acaba el boeta de Ugarriza, ¿no? Que merecía un gol. Salvo esta, el empeño de Ugarriza fue bastante bueno en Gajabón. Muy bueno, muy bueno. Y no lo acompaña, ¿no? Llega Salomón y no hay compañero. Y él se queda sin ángulo para disparar al arco, ¿no? Ya en lo que duda, la pelota trata de lanzarla al arco y le sale un centro hacia afuera, ¿no? Pero dentro de todo, acá vemos a la jugada de Bazán. Y este pudo ser el segundo, ¿no? De verdad, fíjate, Ramón. Falla, pero bajo el arco. Increíble, ¿no? Bazán fue uno de los que más insistió también. Y el juego de Bazán por las puntas. La de Ventran. Esta fue increíble. Esta fue la de Ventran que pudo ser el empate. La más clara, ¿no? Él se lamenta. El gesto técnico muy bueno. La restricción con el pecho. Lamento, Borincano. Y le pega. Para mí que no le agarra de lleno el balón. Lo agarra un poco con la parte externa y va hacia arriba.